Dios con nosotros, bienvenidos queridos hermanos a este mes de agosto para dar alabanza y adoración a nuestro Padre Dios con su santísimo favor y dar nuestro agradecimiento y adoración al tres veces santo, ir viviendo cada vez más su infinito amor y ponernos en sus divinas y venerables manos. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. La quinta petición implora para nuestras ofensas la misericordia de Dios, la cual no puede penetrar en nuestro corazón si no hemos sabido perdonar a nuestros enemigos a ejemplo y con la ayuda de Cristo. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, suave y bueno, ver detrás de las apariencias a tus hijos, como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Amén. Dios te habla hoy de su carta de amor, la Sagrada Biblia, en Romanos 5.8 Pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Reflexión Yo, tu Padre, te amo, desde mucho antes que tú nacieras, y te he demostrado mi amor. Yo tomé la iniciativa de enviarte a mi Hijo Jesús, y muriera en la cruz, pensaba en ti todo el tiempo. Te amo.